No vengas al Cusco hoy, mejor ven mañana, cuando estés feliz, con la alegría plena de conocer nuestra historia milenaria. Mañana queremos que sonrías, para compartir días felices, disfrutando la mejor comida, disfrutando la vida de nuestras maravillas, tuya y mía, de todos los peruanos. Hay cosas que no se pueden dejar para después, el COVID no a todos da una segunda oportunidad. Ven al Cusco, visita el Valle Sagrado de los Incas, Pisa, Ollantaytambo, Machu Picchu, maravillas que no hay en otra parte. Bienvenido Perú, bienvenido mundo, hoy mis brazos esperan por ti, te espero mañana. Gracias por ver el video.